A ver, vamos a la Academia Shield Ya estamos cerca Súpera Brecha Dimensional ¿Dónde está Brecha Dimensional? Ah, bueno Todo es tan enorme No es del mismo tamaño que siempre Somos nosotros los que nos hemos encogido Incluso las ratas tienen el tamaño de dinosaurios Ese no es nuestro mayor problema Por aquí hay ultrones merodeando Estoy bastante segura que nos buscan ¿Y por qué no iban a hacerlo? Con solo la pizarra nos acabarán con nosotros Vamos a asegurarnos de que eso no ocurra ¡Suscríbete al canal! ¡Juscríbete al canal! Lo hemos conseguido. El laboratorio de PIN está justo ahí delante. No han conseguido nada. Casi no es lo mismo que llegar. Y ya que ustedes son tan lastimosamente pequeños e incapaces de defenderse, encontrarán gran disparidad en esas palabras. ¡Uf! ¡Qué grandote! Eso dijo ella. A ver, vamos a darle y ya está. Misión completada. Bueno, salgamos de aquí. Es increíble que hayan sobrevivido. Solo necesitas tener confianza en ti misma, Natasha. Lo que no necesitas es tener el tamaño de mi tocada y arácnida. A ver si PIN puede sacarnos de este lío. Genial, vamos a la academia. Consulta ayuda en la croma de cómic. Una, los cromos. Ya, cromo por aquí, cromo por allá. Vamos a tocar esto y mejorar. Seleccionamos todos. Ya estuvo. Cuatro y cinco. Necesitamos la tres de tres. A ver, entonces sigamos. Capitán, parece que en S.H.I.E.L.D. tienen un problema repentino. ¿Problemas? Sí, han activado una llamada urgente para el personal de combate. ¿Dónde? ¿Pueden averiguar de qué se trata? Al parecer han robado algo. Creo que es el rastreador dimensional. ¿Crees que sí, ma? Parece que el enemigo es un grupo de delincuentes de poca monta. ¿Eh? ¿Delincuentes comunes han atacado S.H.I.E.L.D.? Vamos a averiguarlo nosotros mismos. Esa domina parece cantante K-pop. ¿Otra? Harlem, Manhattan. A ver. Júntese todos. Toytitos. Ahí está. Miren por acá, porfis. Ahí estuvo. A ver, vamos con la solita por acá. No, por ahí mejor. Acá. Genial. Me encanta romper esas cosas. A ver. Otra más. De un golpe lo elimina. Es como si la montaña de Game of Thrones cantara reggaetón ahora. A ver. Un solo golpe nomás. Ya estuvo. Un rango 5 disponible. Bueno, la subimos nomás. Yo no llamaría a delincuentes comunes a esos tipos. He detectado niveles de entropía en aumento que los seres humanos normales no generan. Seguro que Ima los contrató. Les inyectaron un suero potenciación de Ima. ¿Alguna vez te has encontrado algún caso sin efectos secundarios, Steve? Aparte de ti. No. Qué reconfortante. Vamos a buscar el rastreador. Vamos a rastrear el rastreador. Creo que estamos entrando en un camino muy oscuro. Has desbloqueado los logros por el shield número 1, número 2 y más. A ver, desafíos. Adquiramos esto. Esto. Esto también. Esto se ve bonito. Esto no es bonito aún. Ya estuvo. Esto todavía. Acá podemos coger la energía. Bueno, ya de una vez. Y si vamos completando los desafíos diarios, vamos recolectando todo esto hasta llegar a los 30 cristales. Bueno, ya de una vez adquirimos esto. Y esto. Logro es algo más. Coge el logro. Alcanzo el rango 2 con mi nervo. Alcanzo el nivel 60 con mi nervo. Alcanzo el nivel 50 con mi nervo. Demisiones. Adquirir. Adquirir. Adquirir también. Selector de héroe de 3 estrellas. Adquirir. Uniforme. Uniforme. Adquirir. Algo más. Resumen. Bueno, salgamos de esto. Completar la misión 3-3. Capítulo 3-2. Tras las pistas criminales. Ojalá hubiéramos recuperado el rastreador. Con él los enemigos pueden acercarse a cualquier dimensión que quieran con más rapidez y precisión. Pues, precisamente eso. Muy rápido y preciso. ¿Por qué grita, señor Stark? Ah, le estaba copiando. Supongo que sus auténticas intenciones son traer apoyo a otras dimensiones, ¿no? Eso creo. Y eso también significa que aún tenemos tiempo. Cierto. Aunque no creo que entienda mi proyecto al 100%. Sea como sea, necesitará más equipo. Por ahora, ¿por qué no vamos a dar una peliza a los intrépidos terroristas que no traman nada bueno? Eso sería como un buen plan. ¿Por qué? Creo que Fury ya está más potentoso. Así que... Ah, ya se desactivó el juego automático. Con el juego automático, si le damos aquí, empieza a jugar de forma automática. Y ya nos evita el estar frente a nuestro dispositivo. ¿Por qué? Pero solamente utiliza los ataques básicos. Así que si tienes personajes débiles, vas a tener una gran complicación. Hola, grandote. Chao, grandote. Esto ya estuvo. Y llegamos al esperado capítulo 3-3. Cayo oscura. Va a seguir con auto hasta que lo desactivemos. Es nivel 33, así que no tiene problema de entrar a la lucha. A ver, Iron Hammer. Vaya, vaya. La presa se ha metido ella solita en la jaula. Probablemente te cueste un poco masticarme. ¿No crees que Spidey sería más jugoso? Spidey, hermano tú. Los dos hablan demasiado. Odiamos hablar en la mesa. Iron Gamba. Iron Gamba. Vas a tener que darle puntos por originalidad. No lo animes, Natasha. Vamos al grano. Lo he robado que vuelva. Cójanos si pueden. A ver. Vamos a darle un martillazo. Ya estuvo. Rango 5 disponible. Bueno, vamos a darle. Nivel 4. Veneno, ¿eh? Eso no me lo esperaba. No parece que les guste trabajar en equipo. Seguro que el cerebro está en alguna otra parte. Pero más importante aún, esos matones no son delincuentes corrientes. En la base de datos de SHIELD, hay datos similares a los patrones entrópicos de los criminales. Parece que el SHIELD está en las fases preliminares de la investigación de la sustancia que ha mejorado esos matones. ¿Estás diciendo que IMA ha controlado una tecnología de la que el SHIELD solo ha arañado la superficie? No lo sé con seguridad. Lo único que sé es que se trata de una sustancia llamada ISO 8. Ese nombre me suena. He oído decir que tiene un efecto potente, pero que es muy inestable. Ajá. Yo también he oído hablar de ella. Su poder es exponencial. Da igual con qué se combine. Amplifica las propiedades o atributos de la forma original de la sustancia. E IMA crea un suero a partir de eso. Eso me parece. ¿Estás diciendo que IMA le ha echado el guante a una sustancia que podría proporcionarles poder ilimitado? Sí. Además se han detectado por todo el planeta. Será imposible impedirles que se hagan con más... Oh, fantástico. Pues sí. Pinta mal. ¿Hay más con tanto ahí afuera? En manos de nuestros dementes o amigos dimensionales. Bien. Vamos a regruparnos. Esto no va a arreglarse solo. Misión de academia completada. A ver, vamos a la academia S.H.I.E.L.D. Aceptamos esto. Ahí está nuestra hermosa Sharon Royers. Un metro setenta y dos de ricura. Un equipo recomendado. Un Iron Man. Luna Snow. Bueno. Y ya el resto solamente son recompensas. Completa cinco misiones de academia para 60 cristales. Ya hemos conseguido lo más importante. Que es a Sharon Royers. Es un personaje inicial muy bueno. A ver. ¿Dónde está? A ver. Minerva. Los de liderazgo de que se aplica a todos los aliados. Reduce el tiempo de control de masas un 24%. Y liderazgo. Probabilidad de activación. Cuando te impactan con una probabilidad de 25% genera un escudo de energía con el 20% de salud máxima. Que genera un escudo de energía. O que reduzca el tiempo de control de masas. Creo que mejor está esto. Sacamos al chiquito de aquí. Y vamos a la siguiente batalla. Vamos a entrar en una batalla para ver a Sharon Royers. ¿Eres un nuevo héroe? Bienvenido a Duelos Dimensional. Aquí encontrarás un número infinito de enemigos de diferentes momentos y dimensiones. Lucha con honor. Gana y llévate a la tienda de honor las monedas que hayas ganado para adquirir recompensas. Arena. Duelos Dimensional. Creo un equipo de tres personajes y disfruto de una emocionante batalla. Contra otros jugadores en Duelos Dimensional. A ver. Si ganas con un héroe recomendado conseguirás puntos adicionales. Yo creo que así está muy bueno. Este es un modo Player vs Player. Ya estuvo. Bueno. Recompensa Shield. No. 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 Multijugador. Invasión de Jefe Mundial. Bestia Gélida. Coopera con personajes procedentes de múltiples dimensiones y enfrenta a este tiempo real. Se aumenta el máximo rango de maestría de nivel de habilidad del personaje del seleccionado. Misión Cooperativa. Completa la fase con más de tres supervillanos. Entonces para hacer esto, donde está acá, supervillano. Genial. Tenemos estos tres justo y le damos a iniciar. Y bueno, eso ha sido todo en este video de empezando a jugar Future Fight. Como se habrán dado cuenta, no es un juego complicado. Es divertido. Muy entretenido. Muy entretenido. Con muchas opciones de juego disponibles. Por lo cual, si empiezan a jugar ahora, llegan a buen momento. Con todo esto del estreno de Avengers Endgame. Van a conseguir bastantes recompensas. Así que sí. Es buen momento de empezar a jugarlo, si nunca lo han jugado. Y rejugarlo, si habían dejado el juego. Y bueno, eso ha sido todo en este video. Gracias por vernos. Y hasta la próxima. Gracias por vernos.